Gracias. Muchas gracias por haber venido esta noche. Bueno, quiero decirles que... ¿Qué pasó? Que estoy bastante de acuerdo con algunas plantas de Luis de Lía. Le noto a Luis de Lía un coraje. Él fue tan maltratado como yo. Wow. ¿Por qué ser? Sí. Él se quedó y yo me fui. Y fui y me propuse ganarle además. Y pensé, este país tiene una sola forma de tener un cambio que Dios quiera ser positivo, yo pienso va a ser positivo, que es ganarle a Kirchner. De forma tal de que cierta forma de conducir quede a un costado. No las ideas ni los hechos, sino la forma de conducir, que es la que nos ha generado todos los problemas. ¿Usted puede seguir compartiendo un proyecto de país con de Lía? Porque parece ser que están en proyectos opuestos. Yo puedo seguir compartiendo la existencia de grupos como lo que tiene de Lía, que mal llamados piqueteros, porque son movimientos sociales, que estuvieron en los barrios cuando no había estado, cuando yo era vicegobernador, y vi eso. Y nos salvaron de ciertas hecatombes en muchos lugares. Y yo recurrí a ellos y me encontré con gente organizada. Tengo una buena experiencia con ellos. Lo quiero decir, para que la gente evalúe, que la Argentina que vive es una Argentina, no confusa, es una Argentina heterogénea, y que exige tener mucha experiencia y mucha plasticidad para entenderla. Gracias, Em. Gracias. Gracias por haber venido esta noche.